DJ Radio Musical Inquieta Y experimental Así suena Ibero DJ Radio Evita ser convencional Y actúa diferente Deja que tus ideas Se conviertan en radio Experimenta con Ibero DJ Radio Ibero DJ Radio Es la alternativa Ya estamos de regreso Aquí en Esquina del Cine Yo soy Cuauhtémoc Ruelas Yo soy Miki Brijández Ya dijimos el Top Ten Ya hablamos de Un Papá Pirata Ya hablamos de My Name is ¿Cómo? My Name is Dolemite De Netflix Son Eddie Murphy Y ahora En mi opinión Está más divertida la discusión Fuera del aire Ah, ya sé No, pero si nos cachan Pues no Si tuviéramos Vienen a las instalaciones De Ibero Radio Para degollarnos Nada, no es cierto Vamos a Tenemos más de un año Con la solicitud Porque nos extienden El programa a dos horas Si lo logran hacer Vamos a tener una hora Bueno, que estamos hablando Más de nada Más que nada De artistas Venidos a menos Y que han enloquecido A raíz de Eddie Murphy Si añadimos una hora Al programa Podemos añadir una hora De puro chisme y comentario Y la segunda ya De puras críticas Porque empezamos hablando De Eddie Murphy Luego pasamos por Edward Norton Luego Alfredo Adame Lucía Méndez Usted comente con cuál es su Pero fíjate que Eddie Murphy No es que esté loco Estamos hablando de que Eddie Murphy Tuvo una época de arrogancia Sí, y que hay muchos actores Que han pasado Como por diferentes Tienen tantos años Actuando Que han pasado Por diferentes etapas Y luego también Él tuvo un escándalo Ahí Este Un escándalo sexual Ahí en Hollywood Y la que Por ejemplo La que yo no sé Que haya tenido escándalos Y que ahorita es relevante Jennifer Lopez Alguna vez Estuvo No recuerdo que Desaltó la escena Con Selena Con Ben Affleck Que está documentada En un video de ella Jenny from the block Sí, sí, sí Pero no Hicieron Jiggly Jersey Girl ¿Te acuerdas? Ajá Ah, y luego Su vestido verde Que llevó a los MTV Movie Awards Sí, pero fuera de eso No, yo no te digo La relación con Ben Affleck Y después Pues ahorita su relación Con el beisbolista Ex-beisbolista Adrián ¿Tú eres? González No, no, pero no era ella Era otra Jennifer Lopez Ahorita está Es que había una cantante Que tenía una relación Con un beisbolista Famoso latino No, muchas Ah, pues también Jenny Rivera Sí, sí, por eso No, no, no Jennifer Lopez Mi esposa me va a matar Cuando me escuche Ni modo Comenten ahí Mándenos un mensaje Como que no te acuerdas De Alex Ah, Alex González Alex González Sí, así Así es Ok, está bien Disculpa Entonces Pues vamos a ver Jennifer Lopez Jenny from the block Chisme, devorte, cine Selena Esa regresa Ajá Para una película Que está encabezando ella Como productora Y también como Pues como actriz Semi-principal Porque no es la protagonista De ella Es Constance Como productora Junto con Will Ferrell ¿No? Sí, de Gloria Sánchez Tienen como dos Gary Sánchez Pero la división Empujada por mujeres Se llama Gloria Sánchez ¿No? Que es como este Que creo que Gary Sánchez va a desaparecer Pero Gloria Sánchez Va a seguir haciendo proyectos Este Encabezados por Este Por mujeres Ok Y pues digo En la película La película se llama Estafadoras de Wall Street En México En inglés se llama Hustlers Que son como Estafadores ¿No? Que son como gente O trácalas Gente que está ahí Como estafando O sacándole raja A las cosas En las calles Y pues Es la historia Que está basada En un hecho De la vida real Que sucedió Durante la caída Gran caída De la bolsa Basada en un artículo Precisamente En un artículo Sí Que la reportera También sale Julia Stiles Como la reportera Que escribió Ese artículo Que en su momento Era protagonista De películas de baile Y ahora Pasó a A un papel importante Pues es importante Pero nomás hace caras De reacción Y cosas así Pues somos como Los ojos de nosotros ¿No? Que te mencioné No sé si lo mencioné En el programa pasado O no cuando hablaba Un poquito O no creo que no alcancé Hablar de esa película De Laundromat La lavandería De Steven Soderbergh Que es un tema Que les interesa Pues digo Pues algo que les pasó A los americanos Pero tanto Steven Soderbergh Como Adam McKay Les gusta tratar Ese tema De que pasó A partir del 2008 Esta gran caída De la bolsa de valores Cuando descubrieron Como muchos fraudes Y cosas así Como afectó A Estados Unidos De muchas maneras Pues creo que esta película Te narra Una de las versos Como se vivió Esa caída De Wall Street De todos los corredores De bolsa Pero desde el punto de vista De un grupo de strippers De un club Liderados por Jennifer Lopez Constance Wu Lily Reinhardt Y otras actrices Coliso sale por ahí La cantante Cardi B también Cardi B si cierto Y pues no se Digo eso es como En general grandes rasgos La situación Se le comparaba mucho Con una película De Martin Scorsese No de hecho Tú y yo Bueno ya habíamos Escuchado esos comparativos Principalmente con Buenos Muchachos O Goodfellas Yo lo sentí Desde que la vi La película Porque ya la había visto Si entonces Ya que la vi Yo dije Si exactamente Así es Es una película Muy el estilo De Martin Scorsese Es una película Que al igual Que el cine De él La edición La música Tiene como Una energía Palpable Pero hay que mencionarlo La directora Lorena Escafaria Es su tercer movie Ella también Es de las que adaptan La historia O sea ella también Está involucrada Como co-guionista Y desde esa parte Desde ese punto de vista A mí creo que Lo que hace ella Es muy interesante En el sentido De que pues si Estamos viendo A gente Que es criminal Son criminales Pues entonces Creo que ella Balancea muy bien Los momentos Dramáticos Los momentos Intensos En los que se están Metiendo De verdad Hasta los humorísticos Hasta O los humanos La diversión Entre la relación Entre los personajes Entonces creo que Esa El manejo que ella Tiene como directora Me pareció muy bueno Porque si lo hubiera Dejado todo denso 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 Porque igual Las estafas Si son Tan peligrosonas Lo que hacen Con los Pues si Pero lo maneja Muy bien Entonces Como mucha Digo Mucha gente Habla del debate De Joker Y que se incita A esto y lo otro Pero creo que Para mí lo interesante De esta película Y creo que es un debate Que también pueden sacar Las películas de Scorsese O cosas así De que si justificas O no a los criminales Pues no Creo que las Las situaciones A las que recurren ellas Como para estafar A los hombres O en la cabeza O como te lo explica Jennifer Lopez Es bueno Que tiene de malo Estafar a los que nos han estafado Y tú lo interpretas También como Pues si que tiene de malo O sea Pero no deja de ser un crimen Ajá Pero también Lo que hicieron Todas estas personas De Wall Street Se la pasaron estafando A personas La película esta de Soderbergh Que se llama La lavandería O de Landrum Habla mucho de eso Pues de como Meryl Streep Es un personaje Que fue estafado Por estas compañías Fantasmas Que se crearon ahí Que te dan créditos Ajá Y que no existe Y que todo es falso Entonces Digo está curada Porque la película Te plantea esas opciones De que Que puedes entender A los criminales O por qué recuerden Estas cosas También digo Eso es el lado De Jennifer Lopez El lado de Constance Wessel Pues no puedo tener Un trabajo normal Soy madre soltera Pues he sido bailarina En las compañías serias Los trabajos serios No quieren a una mujer Con un pasado De stripper Tiene que decir Que es cantinera Pero ni así Pero fíjate Que lo interesante De Scafaria Que también digo Como directora guionista No las No las exonera Pero tampoco Las Las pone como Seres malvados Que es lo que tú dices O sea Tiene como que un balance Entonces nos queda claro El tipo de crimen Que están cometiendo Nos queda claro Que lo están haciendo Llega momentos En que se les sale De control Pues no Porque no Como que no tienen límites Y también los personajes A pesar de que hace Algunos son clichés Creo que los utiliza A favor Precisamente Tú lo mencionabas Fuera del aire Todo empieza como Muy rápido Pero esos clichés Te sirven En el buen sentido De la palabra Porque a veces Lo toman como malo Si no Te voy a cortar La vida tantito Vamos a 10 segundos Y regresamos Con más de Estafahoras de Wall Street Ibero TJ Radio Sonidos en común Para una nueva conversación Entonces regresamos O continuamos Continuamos Inmediatamente Lo que decía es Estos clichés Te digo No lo estoy diciendo En el mal sentido De la palabra A veces Si los manejas bien Tienen que funcionar Y creo que La directora Los maneja muy bien Precisamente Para de entrada Definirlos De golpe Para que te Introduzcas en la historia Y después ya Van tomando Como forma Para ya No tanto Encareñarte con ellas Sino para entender La situación Que están viviendo ellas Entonces eso se me hizo bien A mi lo que me gustó También fue mucho Que dentro De lo que te Plantea del crimen Y los lujos Esta escena de navidad Cuando están cerrando todas Se me hizo como muy Muy padre También la cinematografía Me encantó A mi desde el principio De la primera escena Cuando Constance Wu Sube al techo A fumar Y que está ahí Jennifer Lopez Y la recibe Es el primer encuentro La recibe como en su abrigo Y todo Siento que yo Lo que me tomó Con la guardia Abajo de la película Y digo A mi si me pegó Mucho del lado Ese motivo Fue la relación Entre las dos Porque dije Usualmente una película Como Goodfellas O cosas así Como son hombres rudos Se impiden Como mostrar sentimientos Creo que esta película Tenía esas ventajas De que te podía Mostrar a sus personajes En sus momentos Más vulnerables Porque Jennifer Lopez Es una figura materna Si y está curada Porque sin decírtelo La película explícitamente Hace lo mismo tres veces Pues como que siempre Que se le va a una Adopta a otra Primero se le va a Constance Wu Y adopta a la Güerita esta Lily Reinhardt Que viene de la serie Esta de Riverdale Y luego Como que luego Adopta una nueva Que es la que es un desastre La actriz Madeline Brewer Que sale en Cam Y sale en la serie Esta que tú ves Orange is the New Black También salía La de Handmaid's Tale Creo que también sale Sale en esa Y salía en las primeras Temporadas de Orange is the New Black Y está curada Porque digo La película nunca te lo explica Pero Jennifer Lopez Siempre dice Si siempre adopta Como una diferente Lo malo es que La última que adopta Es la que luego Le tumba al changaro Ajá Porque pues todas Esas situaciones Tienen un límite Que eso también me gusta Que la directora Lo deja claro O sea Pues iba a terminar mal Que es lo que yo te comentaba Te sentí que la película Cayó como en muchas veces Luego de estas culpas cristianas Como en las películas De Scorsese De que Pues es que tiene mucho Pues los criminales No pueden ser felices Para siempre Cuando hay películas Que si dejan que los criminales Salgan con la suya Aquí creo que tiene que Pero está basada En la vida real Pues tampoco podías Jugar mucho con eso Pero me dio gusto Que durante el tiempo Que se la están pasando Bien ellas Pues la película Está divertida Los excesos Cuando se compran Estas máquinas Para bronceados Y todo Creo que esa alza Y esa caída De un punto de vista Que rara vez lo hemos visto Y no es que nunca Lo hemos visto así Como tan intenso Y como mencionabas tú La energía de la dirección Fue de lo que más me encantó La película Yo sentí que empezó Y pasan las dos horas Y nunca Hay como Nunca sentí como un bache Nunca sentí como nada Para mí merece Esta directora Estar en una terna De mejor dirección Pues sí La verdad Porque mucho de lo Las actrices están maravillosas Jennifer Lopez Tan criticada Como secundaria Ese es el debate No pero tan tomada O sea no la toman en serio Lo toman a broma Porque no se había hecho No había hecho películas Así Esta de segundo acto Que hizo a principios de año Ha tomado malas decisiones Pero realmente Jennifer Lopez Nunca ha sido una mala actriz Es como hablábamos de Eddie Murphy Exacto Si depende del rol Si ellos se tiran a la flojera Y dicen Vamos a hacer Estas comedias románticas O Eddie Murphy Estas películas A cobrar cheque Me disfrazo A cobrar cheque Pues sí Nunca lo van a nominar a nada Pero cuando dicen Ok Dame un papel serio De latino empoderada Hay quien nos un poquito atrás O sea Los papeles que Jennifer Lopez Empezó a hacer Desde que Desde mi familia Bueno No desde mi familia Yo me acuerdo de Selena Es que mi familia le dio un papel Muy padre Yo no me acuerdo de ese periodo Y después Selena Dices tú O sea Si tiene rango Pero pues se tiró Ay hablando de Soderbergh A cobrar cheques Hablando de Soderbergh ¿Te acuerdas que hizo una conela De fuera Out of sight Es muy buena Con George Clooney y Big Rames Y así A veces intentaba hacer películas Nunca más Te acuerdas donde daba patadas A su esposo golpeado Digo Que la sacan estos clichés De la comedia romántica De Made in Manhattan Y cosas así Que dices Bueno Sí pero se saturó La célula ¿Te acuerdas la célula De Tarsem Singh? Sí con Vicente Denofrio Sí sí Pero fíjate que también Jennifer López Dedicó mucho de su carrera A la música Entonces también Aparte Eso era como Pareciera que lo poquito Que salía en cine Si eran cosas bastante No hay a diferencia De unas Mariah Carey Que esas ni Su carrera fílmica Nunca despuntó Para ningún lado Glitter Glitter Perdón el clásico De culto Glitter Clásico Sí Esa era una película De risa loca Britney Spears Que también su carrera fílmica No la llevó a nada Nada Jennifer López Cristina Aguilera Se defendió Tampoco Sus películas Cristina Aguilera No Lo de Burlesque No Es otro clásico De culto Del olvido Pues bueno Entonces No sé Algún otro comentario Que tenga Yo creo que sí Vale muchísimo La pena Yo sí le veo Potencial Ahorita que ya se viene La recta final del año Y los premios A la directora Como directora Obviamente Y a Jennifer López Como mejor actriz de reparto Creo que sí tiene mucho También Constance Creo que podría estar Como protagónico Porque al fin y al cabo Ella es la que te empuja A la película Sí pero siento que Para una película Con un Pues es un presupuesto Más discreto Sí Y sabemos bien Que las películas Que van nominadas Tienen un lobbying Y hay lana De por medio Lo que le podrían apostar O ahora sí que Aventar Sí para llamar la atención Ajá Directora y actriz Y que usualmente Las actuaciones de reparto Son las que tienen Como menos competencia Para irse a la segura Sí sí Porque usualmente Son las categorías Que tienen menos competencia Tanto en hombres Como en mujeres Si a veces Las grandes producciones Dicen para irnos a la segura Sus actores Por decir Lo de Tarantino Sí que quieren empujar A Brad Pitt Como actor de reparto Para asegurar un Oscar Bueno Pero ahí sí Él es de reparto De algún modo Se me haría más extraño Que lo mandarán Como protagónico Y aparte A Ilan Entonces yo diría Si merecería Pero también Ahí depende La distribuidora Como lo maneja Sí la cinematografía También creo que Es uno de esos elementos La música Tiene Digo tracks Como de Janet Jackson Que escuchamos en el programa Pero también Las pistas instrumentales Que utilizan Los cues musicales Las escenas De Jennifer López En el tubo Ya sea una señora De 50 años Porque señora Ya es señora Aunque se mueva Como persona de 30 años Con un puñetazo Nos tira tía a mí No ya sé Nos quedábamos ahí Tirados por varios días Pero yo creo que La película Digo a mí me encantó Me gustó mucho La cinematografía La historia Todo ese asunto Aunque tú Caes pronto en ciertos Como clichés Pero cualquier película De gángster Eso fue lo que Ajá Caen esos clichés Lo que un poquito No me gustó tanto No lo tomaría Como una falla Simplemente es algo Que a lo mejor No me hizo Alzarla Hacia los cielos De las maravillas Pero sí es una Muy buena película Yo sí la tengo En mi top 5 del año Así junto Con la de Tarantino Con mi toma Pero sí es una imperdible Aprovechen que está en cartelera Sí Y es una película Que incluso Digo Excepto de público infantil Pero hasta creo Que es una película Que puede gustar A muchos Como sectores Del público Porque te entretiene Tiene como Semiacción Crimen Gente Gastando su dinero En ropa Y en botas Y todo esto Tiene como para todos Los gustos Pero vamos a una Pequeña pausa musical Coctemo Y seguimos Con más de Esquina del Cine Otra Tiene como la